Hey ladies, bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos a la episodio número 71 Canal Nothing First, el Bosque de la Premier League El Bosque de la Premier League en la vuelta por las semifinales de la UEFA Champions League Contra el Cuadro Merengue, contra el Real Madrid de Rafa Benítez No, no es de Henry Valdez, estamos en la realidad, no tiene mezca 0 a 0 en el partido de ida El Santiago Bernabéu, la Casa Blanca recibe al Bosque A The Tricky Trees, The Reds Así conoce más a Liverpool, pero digamos también como se le conoce a Nothing First, The Reds El once de gala, el once de lujo para enfrentar a los galácticos Podrá el Nothing First de Carlos Reynoso Jr. sacar el resultado contra este Real Madrid Con Falcao, con Ronaldo, con Bale, con Modric, con James, con todas las estrellas Henry Valdez Henry Valdez a este cuadro posiblemente lo pudo haber armado Pero no, fue Rafa Benítez y Nothing First, Carlos Reynoso Jr. para a su once Que siempre le ha brindado resultados, el once que ha armado después de cuatro temporadas Estamos en la UEFA Champions League y nos vamos de lleno al partido Este es Mauro Enfolaini que toca con Clemón Gugnier que prueba, el balón le cae a Jordan Henderson Minuto cuatro y golpea primero el Nothing First en una jugada llena de suerte El público que lo mandaron, que hizo el viaje de Nothing First, los mandaron a la esquina A esconderlos ahí en el Santiago Bernabéu Y así responde primero, así pega el Nothing First con un remate un poco extraño Girando el pie sobre su propio eje, Jordan Henderson Pero el Real Madrid está en su casa Son el Real Madrid, es Cristiano Ronaldo Y este es James Rodríguez que toca con Luka Modric Que prueba, pero en el fondo tenemos un lince debajo de los tres palos Loris Karius que va y toca el palo Dice la que acaba de sacar, no se la puede creer El lince Karius, vemos la capacidad de reacción de este arquero Es fabulosa y ese balón no entra Pero sigue atacando el Real Madrid Luka Modric intenta con Radamel Falcao Quedó solo, fusila, Dios Karius El empate del Real Madrid Pero con este gol de visitante, el Nothing First sigue estando clasificado Vemos que hay una especie de carambola entre nuestros defensas Y Radamel Falcao, el tigre, no perdona Y Loris Karius se come el gol de Falcao Siguiente jugada Raheem Sterling, tiró de esquina Y vamos a seguir intentando Johnny Evans remata de cabeza Y pasa centímetros de la meta de Iker Casillas, no se lo puede creer, ni Schurle, ni Johnny Evans Quería anotarle al Madrid, el ex Manchester United El central de la República de Irlanda del Norte Creo que sí está bien dicho, Irlanda del Norte Y este es André Schurle con la jugada individual ¡Pum! El recorte de André Schurle a la Cristiano Ronaldo 2 a 1 antes del segundo tiempo Y así lo grita André Schurle El ex Wolfsburg El ex Wolfsburg, si no quieren que le eche tanta crema Los tacos, Cristiano Ronaldo No se lo puede creer La undécima se les está escapando de las manos Y parece que el triplete del Norte Está cada vez más cerca Tres goles en la Champions League Pero el Real Madrid no se quiere caer con los brazos cruzados James Rodríguez, pero el Insecarius está bajo los tres palos Y hace una salvada espectacular Ahora le toca a Raheem Sterling El ex Liverpool La manda del centro ¿Para quién? Para Víctor Guanyama Pero Iker Casillas recuesta muy bien Sigue Raheem Sterling con el balón Y es la presión del Real Madrid Pero vemos que Jordan Henderson va a encontrar a Juan Bernat Ya los ha enfrentado con el volumen Juan Bernat ensayaba de fuera del área El Nottingham Forest domina el partido El Real Madrid parece que está quedando eliminado Están barrazos cruzados Ya no han tenido más llegadas La defensa del Nottingham Forest Ha sabido contener al Real Madrid Lince Carius despeja El árbitro dice que se acabó El Nottingham Forest está en la final de la UEFA Champions League ¡Sí señor! Lo conseguimos Cuatro, cuatro temporadas El Nottingham Forest De estar en la segunda división inglesa Regresa a una final de la UEFA Champions League ¿Quién será su rival? ¿Será el Bayern Munich? ¿Será el Barcelona? A los dos ya nos hemos enfrentado en episodios previos Podremos ganarles en la máxima vitrina del fútbol A nivel de clubes en la final de la UEFA Champions League Pero tenemos que aterrizar en la Premier League Porque tenemos dos partidos muy importantes Ahora contra el Norwich City Por la Premier League Sabemos que el Chelsea nos está persiguiendo A cuatro puntos de distancia Y ojo con el tercer episodio de este episodio El tercer partido de este episodio Vemos que sacamos al cuadro número B Para enfrentar a los Canarios A Norwich City Y no había comentado esto Pero estoy subiendo este video en domingo Porque no va a haber videos esta semana Más que uno el lunes o martes Creo que martes les tengo preparado un vlog muy especial Y después tengo semana de exámenes Y muchos trabajos finales Y por eso esta semana no pude preparar prácticamente nada Para la semana Pero no se preocupe En la siguiente semana De preferencia el viernes Volvemos a la normalidad Pero a la normalidad del partido con Ryan Gold El niño oro No, oro Gold Gary Brill que llegó para quedarse Pero prueba, pero rude en el fondo Gary Brill que no es el más rápido Pero quiere demostrar su valía El canterano El Nothing at Forest Con la asistencia que estaba dando Ryan Gold Era espectacular No se pudo concretar Pero ahora es Robert Snot Con Gary Brill Mete el freno de mano Al más puro estilo del cazador A Zombalonga Algo le aprendió del cazador Ese freno de mano Que mete en carrera Y como deja atrás a los defensas Es espectacular Vemos, no hace al más puro estilo de Zombalonga Con la pierna izquierda Define Gary Brill Su primer gol en la temporada Con el Nothing Forest en la Premier League Y ahora ataca el Norwich City ¿Qué va a hacer Bennett? Busca a Lafferty Uno a uno El Norwich City No, no Mejor que el Real Madrid Increíble Que FIFA pase esto Que partidos contra el Real Madrid Si te hagan más fáciles Que contra el Norwich City Siete goles en la temporada Para Kyle Lafferty Pero el Nothing Forest Dice Somos los líderes No podemos caer No podemos empatar Contra el Norwich City Es Gary Brill El que prueba de fuera del área Pero muy bien en el fondo El arquero del Norwich City Rud Que no, no es Rudy Es Rud Rudy es muy buen arquero inglés Se los recomiendo muchísimo Para sus modos carrera En cualquier equipo de Inglaterra Que tengan Y ahora es Gary Brill Con el balón Es derribado dentro del área Y el árbitro dice que no Oh, Scott Sinclair Rompiendo caderas Scott Sinclair Manda el centro Pero era Ryan Gold El que estaba Bueno, intentó Guanyama El siguiente partido No le quiten al video Porque es prácticamente La final de la Premier League Chelsea Contra Nothing And Forest Que partido va a ser Empatamos con el Norwich City Increíble Al menos sumamos un punto En un partido complicadísimo Pero ahora tenemos que ir A visitar al Chelsea Preparen las palomitas Preparen sus asientos Amárrense a ellos Porque se viene La prácticamente final De la Premier League Entre el Nottingham Forest Y el Chelsea Cuatro puntos Un punto nos diferencia No recuerdo si son cuatro O un punto Si perdió el Chelsea O empató O ganó Pero estamos en Stamford Bridge El estadio Más hermoso del mundo El estadio La casa del Chelsea The Blues Los míos Son Es la final Es la final El Chelsea 34 partidos jugados 81 puntos El Nottingham Forest 79 El Chelsea El estadio está a reventar Gente famosa Vino a ver este partido Andrew Shirley Se reencuentra con Moe Con el Chelsea Después De haberse ido Al Wolfsburgo Y en esta temporada En invierno Haya regresado 27 años de edad Andrew Shirley El alemán Que dio la asistencia En la final del mundial Y ahora se vuelve a enfrentar Bueno no se vuelve a enfrentar Bueno ya lo había enfrentado En realidad con el Bayern Leverkusen Pero esa es otra historia Más bien nos enfrentamos Ahora al Chelsea Que saca una alineación Muy extraña Y ya la verán Bueno la alineación El planteamiento táctico Es prácticamente el mismo Que tiene Mourinho En la vida real Pero No Check ¿Por qué? Pero así se para el Chelsea Vemos que Socrates Papastadopoulos Martínez Felipe Luis Matic Ramírez William Lucas Piazón Jeremy Boga Canterano del Real Madrid Edinson Cavani Y en la banca Higuaín Anicheve Van Ginkel Mehdi Benatia Ches Fábregas Courtois Y el Nottingham Forest Tiene que sacar Si o si El cuadro de lujo Para enfrentar esta final El que gane Se está coronando Prácticamente campeón De la Premier League Tendría que pasar Algo sorprendente Para que el que gane No gane la Premier League Noches mágicas De Premier League Es la mejor liga del mundo Nos vamos a la primer jugada Tiro de esquina Raheem Sterling En los controles Va a buscar a quien A Mourinho Fellaini Gol de Fellaini Si señor Con el micrófono Que tiene por cabellera Gol de Mourinho Fellaini El primero del partido Al minuto nueve Tiro de esquina Asistencia de un ex Liverpool A un ex Everton Ex Manchester United La ley del ex Pero como Con una variación extraña ¿No? Y ahora vemos Vean el minuto No lo pierdan de vista Es el minuto diez El Chelsea Al abordaje Edinson Cavani Matador Matador Cavani No pierdan de vista El minuto Al ataque El Nottingham Forest Clement Grenier Con los movimientos De balón Espectacular Prueba Fuera del área Y Peter Cech Solo observaba Como ese fusil No ese balón Ese fusil Pasaba por encima De su portería Ya vemos el público Que está Que no se la cree Está al borde De explotar Clement Grenier Tampoco se lo puede creer Tiro libre Para Clement Grenier El remate El palo Le dice que no A Clement Grenier Pero ahora es Maruén Fellaini Con el balón Clement Grenier Prueba Peter Cech Maruén Fellaini Lucha Maruén Fellaini Gol Maruén Fellaini Si señor Doblete Del ex Everton Del ex Manchester United Después de una jugada Llena de rebotes Después de un travesaño Un contrarremate Maruén Fellaini Luchó Luchó Y doblete De Maruén El belga Fellaini Si señor Minuto 24 Minuto 26 Ataca el Chelsea El centro para Edinson Cavani Quien remata Es William Pero en el fondo Lincecarius Eres un Lincecarius Eres un porterazo El balón sigue siendo Del Chelsea De Manja Matich A cobrar el tiro de esquina Está bien Moe está bien En Moe we trust Dicen los fanáticos Del Chelsea Jeremy Boga Este es Lucas Piazón Se le abre el espacio Para que remate Dios mío Este partido está Que no lo podría aguantar Alguien con problemas cardíacos Ramírez recorta Ramírez entra al área Gol de Ramírez Minuto 47 Dos a dos El que posiblemente Es el partido Que más ha sufrido Carlos Reynoso Jr. En las riendas Del Nottingham Forest Segundo gol de la temporada Para Ramírez Pero ahora Al abordaje El Nottingham Forest Con el Lobo Inks Que no había aparecido En este episodio Pero ahora prueba De tres dedos El contrarremate De Clemón Grenier Arriesgando el físico Esto alza al minuto 60 Vemos ahí a Clemón Grenier Atropellando a su rival Pero ese es el esfuerzo Que buscan los de Carlos Reynoso Jr. Minuto 88 Está trabado el partido Vemos la recuperación Espectacular El pase de Ryan Gold Que entró de cambio El Lobo Inks Arrancó El Lobo Inks Contra Peter Trek Gol El Lobo Inks El público Que hizo el viaje Se vuelve loco Carlos Reynoso Jr. Se vuelve loco En la banda Hace un festejo Al Amourinho Corre Corre hacia la meta Hacia el banderín De tiro de esquina Y celebra El gol Desde el Lobo Inks Contragolpe One On One Lo que más le gusta A Carlos Reynoso Jr. 26 goles Para el Lobo Danny Inks El Chelsea Todavía quiere responder Pero el Nottingham Forest Le gana al Chelsea Y prácticamente Sellamos Nuestro primer Título de Premier League El triplete Está cada vez más cerca No solo el triplete El trébol De cuatro hojas Vamos también Por la FA Cup Estamos en la final De la FA Cup Estamos en la final De la Champions League Estamos Arriba del Chelsea En la Premier League No podemos Dejar Ir lo que No podemos hacer Lo que nos pasó La temporada pasada Que éramos líderes Y con empates Y con empates Se nos fue Después del partido La prensa comienza a hablar Que Lin Secarius Se siente nostálgico Que le dio el síndrome Del jamaicón Y que se quiere ir Yo no lo quiero dejar ir Muchos están pidiendo Trae un mejor portero Trae un mejor portero Yo la verdad No lo quiero vender Lin Secarius Quiero que se quede En lo que podría ser La última temporada Antes del FIFA 16 Pero pues no lo sé De verdad Yo no quiero que se vaya Kieran Tripper El posiblemente jugador Más consistente De la serie Que más ha avanzado Que siempre brinda Su solidez Su liderazgo Su manejo De esa banda Por derecha Es sensacional Su ida y vuelta Su defensiva Su ofensiva Hablamos de ofensiva No podemos decir La locura Que ha tenido temporada De Lobo Ings James Wilson También progresando Tres Ryan Gold Progresando cuatro Todos los jugadores Han dado lo mejor de sí Han excedido Las expectativas De Carlos Rinosos Jr Y de todos De todos los que rodean A la prensa A los aficionados Los no aficionados Del Nothing and Forest Cada vez están más cerca De lograr una hazaña Pero enorme Gigantesca El Nothing and Forest Está por lograrlo todo Lale Youtuberos Esto es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Disculpen que no haya videos Esta semana Pero la escuela Va primero Lale Youtuberos Hay que formarse Y hay que aprovechar Esta oportunidad Que es la universidad No, pero no se preocupen El viernes Espero ya tener videos Tal vez no el viernes El jueves Con Mercado de Fichajes Con MDF Y seguramente con el video Que sube el lunes O el martes Pero MDF Se va a poner cada vez mejor Lale Tutuos Cada serie Se va a poner cada vez mejor Estamos cerca El final de la temporada Número 4 Con el Nottingham Forest No se querrán perder Los siguientes partidos Y también no se preocupen Va a haber serie Con el Real Madrid Y muchas cosas más En Casa de Deportes No olvides seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad Del canal Y por contactarme De forma más Directa No olvides comer Fufuprodutas Y verduras Y ahí nos olemos